Y es el título de aquí del anécdito de493. Ahora si levantó Rekaj, ahi va, les vamos, esta vamos al final! ¡Gol! ¡¡Gol! Si, gol, si, gol, si, gol Empujaba Mafla Esto da continuidad Nelino Nelino Movió mal Nelino Para el equipo atlético nacional La tierra de Livelton Perú, para la vista de la cancha Engancha primero Sale de largo de atrás El jugador Perea Soliendo, atravesando La vista de la cancha Se fue Perea Chao, papá Arranca Perea Engancha Tumai Tiene Perea El jugador El defensa del equipo atlético nacional Abre con pierro A derecha El número 18 Para el equipo atlético nacional Intenta quitar la pelota Corriendo Estaba Lizarazo Por el sexto derecho Tocando el barón Otra vez para Liza Arranca Lizarazo Le levanta para Velasco De nuevo Viene Velasco Mute la pierna Primero venía cerrando Perea Y el barón Volvió a quedar a favor del equipo Yo le voy hablando ahora De funciones en nacional Un poco de tiempo Un poco de tiempo Por ahora Va saliendo El banco frente a la equidad Nuevamente titular Frente a Jaguares Y en la Copa Sudamericana También sumó Con situaciones reales de juego Lo trata siempre De simular en los entrenamientos Arranca por esa pelota El delantero Va por ella Desde atrás El delantero Mosquera Arranca Mosquera Se le va atravesando Alimentón Palacio La pelota se va Sobre la última raya No permite el balón Con Pierra Zurda Levanta la pelota Otra vez El jugador del equipo Atlético Nacional Espera González Del Medellín No hacen presión Sobre el hombre Que lleva la pelota Si sobre los posibles receptores Va picando Busquera Por ese que el izquierdo Se le corre Leo Se le corre Leo 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 Pierra Zurda Mete el centro Segundo centro Abre por seco Berecho Pega un hombre Se va el tiro a la esquina Para el rojo de la montaña Pegó Caicedo Con cuatro hombres Que defienden Tres que atacan Del equipo rojo de la montaña Viene Juan Caicedo Por la pelota Se demoró demasiado La pelota no se deportó La tiene Juan Pisa La pelota Valverde Y se va el tiro a la esquina Ese Juan Caicedo Soliendo Vete Perea La pierra derecha Miendo la barata Sobre la tela Porque aquí La gente rejuvenece Va Andrade Se le atraviesa A Mafla Que tiene la primera Tarjeta amarilla Ojo Iba corriendo Por el costado izquierdo Darwin Soliendo Perea Para el sector izquierdo Un toco Va corriendo Por el sector izquierdo Intentaba Darwin Sale Primero Perea Levantan El varón abierto El cabezazo Alcanza a cabecear Perea Cuidado Que vuelve El visitante Intentara hacer daño Por un costado No puede avanzar En esta oportunidad Allí se marcó Bien Jason Perea Ricaurte Brian Conduce en exceso Pierde con Jason Perea Se viene Perea La monia Correr por izquierda Se van a jugar Tres minutos más En este segundo tiempo Y le cuento un dato Antes de irnos En terreno Con Fernández Espada Con la discapalilla De una edad En el segundo tiempo Ojo Que peligro Kevin Rendón Al marco Ahí está Ahí está Del deportivo Paso Carajo La hizo toda Perea Va a ver al fondo Rendón La recibió Pierna derecha Y adentro Y barco Le sale Una buena pelota Para el topo Rentería Pica Andres Ahí Rentería Se le fue muy larga Corta Jason Perea Pura de la cancha En este 3-3 Con Juan Felipe Cadavell Bueno Uno Uno Mira sobre su eje Y toca la pelota Río en el rebote Bien Jason Perea Da el deportivo Paso Es el hombre Que la transporta La domina La levanta Busquendo ahí La imagen Justo al momento Del contacto Con el balón De un paso Un 4 Más 4 Atenso Uh Esperen Les decía Que a propósito Del título De El América Que les felicitamos En el Fuerza Y lo logró ¡No se hace! ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 Atención Que se viene Cúcuta Deportivo Dos hombres atacan Dos defienden Dos ya Bueno Atacaban Los de Ro Providencialmente Merea Y a la contra Se viene ¿No lo son? ¿A qué? Buena la defensa Sí Saca la pelota Perea Y la apertura Comenzando Cobra Kevin Rendón Pico Goloso 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 Gol ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Del Deportivo Pasto ¡Gol! 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 Del Deportivo Del Deportivo El Deportivo Pasto ¡Goloso Empieza a acumular Minuto En la segunda parte Tiempo de un Tiempo de un Tiempo de un Tiempo de un El descenso es el Atlético Huila 132 puntos Después ahora Jaguares ¿Qué tal noticias? ¿Qué tal noticias? ¿Qué tal noticias? Properativo El mejor camino A tu próximo Más La vuelta Laura Aquí manejando Campañera El Ganchi Punt No El día Balón profundo Recortaba Y tendía La pelota Y levantaba En el tema Deportivo Independiente El cáncer De mano Al hombro Punt Portó Primero En el fondo Jason Perey En la fatiga Un minuto De la parte complementaria Castroales No permite Jason Alarga Su cuerpo Balón arriba Se levanta Jason Pérez Paso Y otra vez La tiró Larga Mosquera Otra vez Se le va Largo El control En el arranque De la temporada El torneo Era Miranda Atención A Cudelo Usó A Cudelo El pase Cortado Ayala Ayala Que la manda En la zona De calor Pero ya Vestida Algo La aterriza Ray Balegas Sigue Ray Se sale En la zona Paso En once Calda Olmo Por el pasto Por el once Calda Tanto Esperao Ya de Gola Y la Melota Seguida Ya de Entregó La de Entregó No No